...de Arancha Sur, afrontaban aquí los últimos repechos importantes de su travesía. Desde el puente medieval, se ve el puente nuevo. Pero si algún peregrino hubiese visto lo mismo que nosotros, seguro que creería que estaba viendo volar a los ángeles. Porque aquí, ocultos a las miradas de las autoridades, se iniciaron en sus saltos de vértigo los primeros practicantes vascos del puente.